Y ahora desempolvamos un éxito en vinilo, la música de aquellos tiempos. Reclinada sobre una mesa, cerca la luz de un candil, se encuentra muy abanosa la tejedora del toquilla. Es el cuadro que se observa, a madre, hija y hermana, ¡qué manera de vivir! Con desvelo santiario, la tejedora del toquilla, parece un ser fracasado. Un guiñapo despaldido es la angustia de mi pueblo. En donde las fuerzas flaquean, perderé a mis seres queridos. Si aquel trabajo no cambia, perderé a mis seres queridos. Necesito ferido. Es la angustia de mi pueblo. En donde las fuerzas flaquean, perderé a mis seres queridos. Si aquel trabajo no cambia, perderé a mis seres queridos. Los éxitos de vinilo, una recopilación de la música del ayer. Si algún día me recuerdas con ternura, no te culpo en vano de mi suerte. Siempre existe un motivo de la muerte.